Hoy me encuentro nuevamente en el auditorio donde están las juventudes de Cristo, vienen practicando una nueva representación, la cual la van a presentar este próximo sábado. Enseguida les doy más detalles. Se puede ver a través de toda la representación cómo este joven cristiano predica la palabra a tiempo fuera de tiempo y tiene un entorno de amigos que, bueno, unos de ellos le escuchan y otros no. El nombre de la representación es lo que viene y lo que está por venir. Tú decís, ¿no? ¿Qué camino vas a escoger? El regreso del Señor es inminente y es por eso que queremos nosotros transmitir este mensaje a toda la juventud. Así que están cordialmente invitados, vengan y participen de las juventudes de Cristo, vienen con esta hermosa representación. Realmente muchas gracias, los esperamos este próximo sábado.